Vamos a dar una socialización del decreto 343 del 18 de agosto del 2022, por el cual se fijan las tarifas del transporte público tipo taxi. Aquí esto obedece a unos compromisos que salieron de mesas de trabajo con el gremio amarillo, sin embargo, pues aquí hay que recalcar que todo este trabajo no hubo un contrato, no hubo una licitación ni nada de este tipo para poder hacer el estudio del cual nos arroja la tarifa en la cual quedó establecida en el decreto mencionado. Este trabajo lo realizó el equipo de profesionales y técnicos de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Yopal. En esta socialización me acompaña el doctor Diosefren Melo, quien es abogado de la Secretaría de Tránsito, y el ingeniero Juan Manuel Holguín, que es ingeniero de vías de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Yopal. Aquí tienen que haber unos compromisos en este tema tarifario, más allá del compromiso de la administración que fue hacer el estudio y emitir el decreto, también debe haber un compromiso de los taxistas. Esta mañana, escuchando diferentes medios de comunicación, vemos cómo salen a decir o a emitir conceptos y situaciones sin tener una trazabilidad, sin tener conocimiento de qué es lo que se está realizando, pero irresponsablemente salen allí a hacer críticas frente a un trabajo desarrollado y frente a una administración que está trabajando y que le pone la cara. Y por eso estamos haciendo esta socialización, para decirle a aquellas personas que estuvieron en los medios de comunicación que sí se trabajó arduamente haciendo todo el estudio y el decreto fue firmado, el decreto ya en la mañana de hoy será publicado y enviado a las empresas de transporte para hacer las diferentes exigencias al Gremio Amarillo. Sin embargo, les hablaba del tema de los compromisos, vienen muchos eventos organizados por la Alcaldía Municipal, donde es bastante bueno para este sector, para este Gremio Amarillo, por lo cual se requiere que allí haya un buen comportamiento, un buen servicio, pero además de las exigencias que debe tener el vehículo, que debe estar en limpieza total y en diferentes controles que hemos venido desarrollando con los agentes de tránsito, se hace necesario que también se le dé cumplimiento. Uno, a que este nuevo decreto, con todas las tarifas, quede visible en su tarjeta amarilla como se conoce, visible al cliente o al usuario de este transporte. De la misma manera, los taxis que están polarizados, este tema debe suspenderse, debido a que hay muchas quejas de la comunidad, porque en su mayoría los vehículos están polarizados. Caciones, según las quejas y los reclamos de los ciudadanos, están esperando tomar un vehículo tipo taxi, pero no se ve si va desocupado, y esto no permite la visibilidad. Luego se hace esta exigencia. Así también quiero aclarar el tema que se ha venido presentando y que nació allí el mismo Gremio Amarillo, que esta administración está llevando un proceso para ampliar los cupos de taxis. De antemano en el manifiesto que no es cierto, para llegar a esto hay que hacer un estudio, hay que hacer una consultoría, esto no se ha realizado, no se está haciendo, pues aquí les estoy manifestando que no es cierto, que no se está llevando tal estudio, y que en este momento no se va a hacer ampliación de los cupos de los taxis en el municipio de Yopal. Así las cosas, señores del Gremio Amarillo, señores ciudadanos, entran en vigencia las nuevas tarifas para los vehículos tipo taxi, de acuerdo a ese estudio que se generó y a las siete zonas que se dejaron estipuladas en ese estudio y en el decreto, para lo cual le doy la palabra al doctor Dios de Fren y al ingeniero Juan Manuel. La Secretaría de Movilidad adelantó para la vigencia 2022 el estudio tarifario del transporte público individual, el cual no se realizaba desde el año 2019. La Secretaría de Movilidad tuvo presente la normativa, el decreto día 79 del 2015, expedido por el Ministerio del Transporte, el cual determina que como mínimo cada año se debe realizar un estudio tarifario para este sector. Asimismo tomó como marco normativo la resolución número 4350 del año 1998, en el cual determina la metodología o el paso a paso por medio del cual se estructura y se determina la tarifa mínima y las demás tarifas para los demás sectores urbano y rural del municipio de Yopal. Mediante la Secretaría de Movilidad de Yopal, para realizar esta fijación de tarifas de servicio de taxis, se tuvieron en cuenta la metodología de estudio de la 4350 de 1998, en la cual se tuvieron en cuenta los costos variables, los costos fijos y los costos capital. Para esto, ¿qué se tuvieron en cuenta? Se tuvieron en cuenta aforos visuales a los taxis en diferentes puntos importantes de la ciudad de Yopal, encuestas a propietarios de vehículos y taxistas y encuestas a la ciudadanía. Con toda esta información se recopiló, se analizó, con la metodología se pudo sacar las tarifas de este servicio de taxis.